Colombianos, en las últimas semanas se ha venido presentando fuertes divisiones al interior del Centro Democrático al punto que uribistas pura sangre, acérrimos y radicales como María Fernanda Cabal o Rafael Nieto Loaiza han anunciado la creación de nuevos movimientos uribistas con miras a las elecciones presidenciales del 2022. Obviamente, todo esto a raíz de que el presidente Duque, desde que llegó a la presidencia, no les ha dado la participación que ellos pretendían en este gobierno, como por ejemplo la entrega de ministerios o tomar decisiones basándose en lo que quieren para el país personajes radicales como María Fernanda Cabal, si Duque hasta este momento ha tomado malas decisiones para Colombia, nos ha llevado por un mal camino, imagínense si tomara esas decisiones basándose en lo que quiere María Fernanda Cabal, estuviéramos aún peor. Y hay que traer a colación que al parecer el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez no se va a presentar en las elecciones al Congreso que se avecinan. Entonces, a todos estos uribistas les va a tocar salir a buscar sus propios votos porque han estado todos estos años al rabo de Álvaro Uribe Vélez y él es el que les ha puesto todos los votos para que lleguen al Congreso de la República y para que Duque llegue a la presidencia de la República. Si no está Uribe en las elecciones al Senado, todos estos uribistas se van a desesperar porque ahí sí les toca salir a buscar sus propios voticos. Y por eso van a presentar todas estas divisiones que hoy en día se están presentando que al parecer hay cuatro movimientos al interior del Centro Democrático liderados por personajes como Paolo Alguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, entre otros que buscan también poner candidato a las elecciones presidenciales por el uribismo. Y todo eso, ¿qué significa? El principio del fin del uribismo. Que aunque el verdadero principio fue cuando Iván Duque llegó a la presidencia de la República, en estos momentos el principio del fin del uribismo se está presentando porque ya hay divisiones fuertes al interior de ese partido. Y lo que ha caracterizado al Centro Democrático todos estos años es el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez para mantenerlos unidos. Por esa razón todos estos corruptos, todos estos partidos tradicionales y políticos tradicionales han ganado las elecciones porque se mantienen unidos. Por eso los supuestos alternativos de este país no ganan nada porque se dividen todos y pelean entre ellos. Entonces, al no estar unidos todos estos uribistas, pues se va a acabar el uribismo en las próximas elecciones. Y si los alternativos se unen, hacen una consulta para que los colombianos escojamos cuál alternativo nos va a representar en las elecciones presidenciales y todos estos uribistas llegan desunidos, llegan separados, pues le vamos a ganar por fin el poder a la política tradicional. Y eso es lo que se está presentando en estos momentos con el uribismo. Y quiero que damos esta nota que sacó Camila Zuluaga en Caracol en donde habla sobre estas divisiones que se vienen presentando al interior de este partido político. Buenas noches. Estos son los códigos de hoy. La fractura en el centro democrático parece ser mayor. Lo que era un secreto a voces hoy fue confirmado por una uribista pura sangre. Los considerados más radicales del partido de gobierno están pensando en armar rancho aparte y lo que es peor contemplan presentar proyectos incluso por encima de la agenda del presidente Duque. Hoy en el partido vemos quienes consideramos que debemos generar un movimiento al interior del partido que vuelva y recoja los principios y banderas. El grupo de rebeldes lo conformarían entre otros la senadora María Fernanda Cabal y Paola Holguín y el ex precandidato presidencial Rafael Nieto. No se descarta que esto termine en la creación de un nuevo movimiento. La gran pregunta es ¿qué pensará el jefe de esa tribu, el expresidente Álvaro Uribe? Pues esto lo decía Camila Zuluaga el 19 de febrero de este año que no se descartaba la creación de un nuevo movimiento y resulta que sí, ya lo crearon y van a sacar adelante ese movimiento con miras a las próximas elecciones. Resulta que de acuerdo a los panelistas de Blue Radio se va a llamar Vox Colombia haciendo referencia al partido Vox en España, un partido de ultraderecha con ideales peligrosos para los países y ellos quieren traer todos esos ideales a Colombia y generar todo ese movimiento de Vox en nuestro país. Ya lo tienen creado de acuerdo a estos panelistas que aseguraban en una nota de Blue Radio que ya estaba creado ese tema y que se llamaría el partido Vox Colombia en el cual estarían participando María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Rafael Nieto Loaiza, Fernando Londoño, Oscar Iván Zuluaga, todos los juristas acérrimos, todos los juristas radicales de ese partido. Por otro lado pues salió María Fernanda Cabal a decir que era mentira lo que había dicho Camila Zuluaga que le malinterpretaron lo que ella había dicho porque María Fernanda Cabal en estas semanas ha venido criticando fuertemente al presidente Iván Duque. Le ha dicho hasta ingenuo que no ha sabido gobernar como debe ser. Eso ha dicho María Fernanda Cabal y aunque intente apaciguar las aguas ante sus palabras no puede ocultar lo que ella siente y lo que le está diciendo al país que ellos quieren armar rancho aparte porque están inconformes porque Duque no los representa a ellos como juristas radicales. Y ella sale a decir no es que me malinterpretaron, es que no quiero decir eso realmente, es que lo digo con toda la amabilidad, pero sin embargo la realidad es que estos juristas radicales quieren armar su rancho aparte y están diciéndole las verdades al presidente Duque como por ejemplo cuando le dijo ingenuo y cuando dijo Lamento que el presidente haya escogido al gabinete que escogió porque quiso poner técnicos y no políticos y no se puede gobernar sin políticos, el político te hace favores, el técnico te hace pistolas. Guárdense esas declaraciones porque vamos a escuchar qué fue lo que dijo Cabal en esta entrevista. Los partidos siempre tienen facciones y eso es natural, en el partido vemos quienes consideramos que debemos generar un movimiento al interior del partido que vuelva y recoja los principios y banderas que construyeron el centro del gobierno, y eso quiere decir que quienes hacen parte como de ese grupo que consideran que hay que recomponer ciertas cosas, pues con nombres en particular no te podría decir exactamente pero hay gente que se identifica con las posturas que nos llevaron al poder, los partidos tienen esencia del poder, ya lo logramos, no perdamos esa pasión, es algo elemental lo que yo estoy pidiendo, no es mermelada, no es venganza, no, yo lo hago además de buena fe, porque yo creo en este país, este país fue grande con el presidente Uribe y este país tiene oportunidades de volver otra vez a encauzar la doctrina. Muy curioso esto que dice Cabal sobre que el cuento no es que nosotros queremos mermelada, cuando hace algunos días decía en unas entrevistas para Caracol Radio que Duque debería poner a políticos en los ministerios, es decir, entregar mermelada a los amigos para que de esos ministerios también salgan mermeladas, porque ella dice que esos políticos son los que hacen favores, salga la mermelada y así poder conseguir los votos para el congreso y para la presidencia, eso es mermelada, y dice que hay que recuperar las banderas reales del centro democrático, ¿cuáles banderas? ¿hacer trizas el acuerdo de paz? ¿el tema de los falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe? ¿las chuzadas? ¿todas esas son las banderas y las doctrinas que hay que recuperar de ese movimiento, de ese partido político? Grave esto que dice María Fernanda Cabal, pero vamos a ver qué fue lo que le respondió Camila Zuluaga en otro código caracol, en donde dice, en mi código caracol de hoy les cuento que aunque algunos sectores dijeron que la interpretación que hicimos en esta sección sobre las facciones en el centro democrático no eran precisas, otros insisten en que la división es un hecho, y aquí les tengo los detalles, vamos a ver qué fue lo que dijo porque la respuesta que le dio a María Fernanda Cabal es bastante interesante, ya que anuncia que hay cuatro sectores políticos al interior del uribismo divididos, y eso podría llevar al fin de este partido. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. A pesar de que en el centro democrático algunos sectores dijeron que la interpretación que hicimos en esta sección sobre las facciones que existen dentro del partido y que no fue precisa, otros insisten en que la división es un hecho. Y nos dieron más detalles de esas facciones existentes. Se trataría de cuatro grupos, el primero el de la doctrina más radical conformada por Fernando Londoño, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, José Félix Laforí y Juan Manuel Daza. Pero además Óscar Iván Zuluaga y María del Rosario Guerra, que están todavía decidiendo si entran a ese grupo. Hay una particularidad y coincidencia entre los integrantes y es que la mayoría se ven como presidenciables. Al segundo grupo se le conoce como Los Paolos y estaría conformado por Paola Holguín, Juan Espinal y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, aunque este por ahora está en veremos. En el tercer grupo, al que llaman de ideología uribista, estarían Margarita Restrepo, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rubi Chagui y Ernesto Macías, impulsores o sí del duquismo. Y el último grupo es el de los congresistas restantes que no se identifican con nada ni con nadie. Y están esperando, como ya les había contado aquí también, que se apruebe el transfugismo. Eso dice Camila Zuluaga en su programa y resulta que los uribistas han salido a decir, no, nosotros no nos estamos dividiendo, nosotros estamos unidos. Salió a decir el Partido Centro Democrático y a decir en un tweet que el Centro Democrático era un partido moderno, que estaban a la vanguardia de todas las tendencias modernas del mundo y que todos estaban unidos alrededor del senador Álvaro Uribe Vélez como si fuera un caudillo, un dios. Eso salió a decir el Partido Centro Democrático en Twitter, pero la realidad es otra. Veamos esto que decía Ernesto Macías. El presidente Iván Duque está gobernando sin mermelada ni clientelismo, pero a personas radicales como sectarias, como la senadora Cabal, no le gusta y eso le llama ingenuidad. Y decirle a Duque que no usa Uribe es un irrespeto con el expresidente. Y también salió a decir lo siguiente. Hay quienes no le perdonan al presidente Iván Duque que haya derrotado a la derecha radical en el proceso interno del Centro Democrático y a la izquierda radical en las elecciones. Si salen a decir los uribistas que eso no es división al interior del partido, que no nos vengan a engañar a todos los colombianos. Sin embargo, todo esto es alegría para muchos opositores al uribismo porque ya se va presentando el fin de este partido, las divisiones y las fracturas que necesitaban para llegar derrotados a las elecciones del Congreso y del 2022 a la presidencia. Colombianos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden dejar un comentario. ¿Ustedes qué opinan al respecto de todo esto? Gracias por ver. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Nos vemos en la próxima. Adiós.